salud de amor mi amor dice que bueno está labrando ahorita un tazón pero va a limpiar todas las cocinas desde los gabinetes de arriba hasta abajo hasta el piso toda la cocina si amor el vecino como es bien dulcer y me quedo de chantilly me dice el vecino me puedo comer y del premio conservación le traemos el armatoste de dulce de atado diciendo felicidades se ha ganado un dulce de atado gracias amor diga gracias ese es el premio por lavarle los trastes no enfóquenme quiero aclarar amigos que ellos se ofrecieron nuevamente porque viene mi familia me va a ayudar a ordenar aquí este de chon que tengo así que gracias es para que contento pero con eso se pone contento vecino no sé que el vecino le echa cloro acá este cloro que es el que el vecino usa para el baño es el vecino vamos a ver el vecino aquí es el vecino detrás del vecino detrás del vecino detrás del vecino allá va el vecino también detrás del vecino y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero le pongo servilleta y queda bien. Gracias. 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 Ya dejamos limpito. Vamos a quitar esto de acá. Ya. El paño ya quedó limpito también. Todo bien. Todo bien limpito. Ahí está. Ahí está este rótulo que le hemos puesto. Vuelco. 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 Vuelco.